Me pareciera que fuera ya una costumbre del señor César Duarte de violar la ley. Nosotros estamos presentando una nueva denuncia, no con el ánimo de que se convierta el proceso electoral en denuncitis, sino con el ánimo de que sea las denuncias la que le limiten las infracciones a la ley electoral que está realizando el señor César Duarte, toda vez que el 20 de este mes participó en un evento público en el aniversario del luctuoso del licenciado Luis Donaldo Colosio. Y él ahí en ese evento señala a los medios de comunicación, a ustedes, de que acude en su calidad de ciudadano y de PRIistas. No se puede un candidato quitar la investidura que representa, y en este caso él es el candidato del PRI. Y violenta con sus declaraciones, con su presencia en el evento, violenta la veda electoral, y esto constituye un acto anticipado de campaña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!